Para hablar justamente sobre este acuerdo de entendimiento comercial entre México y Estados Unidos, conversaremos en este instante con el doctor Arturo Huerta. Él es académico e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Doctor Huerta, bienvenido, buenos días. Bueno, María Angélica, buenos días a ustedes y a los escuchos. Gracias. Gracias, doctor. ¿Qué representa este acuerdo de entendimiento entre México y Estados Unidos y qué riesgos conlleva si Canadá está excluido? Mira, bueno, se ha generado mucha expectativa con respecto a estas renegociaciones. Hay que tomar en cuenta de que en este acuerdo de libre comercio, México, Estados Unidos y Canadá, los tres países hemos sido perdedores y la economía ganadora ha sido China sin estar dentro de este acuerdo comercial. Lo que Estados Unidos ha venido buscando es este llamado comercio justo de disminuir sus déficits de comercio exterior que tiene con China, que tiene con México y con otros países. Si finalmente se llega a este acuerdo manifestado el día de ayer entre México y Estados Unidos, se ve que se cumple el propósito de Donald Trump de llegar a acuerdos bilaterales. O sea, excluyeron a Canadá y entonces dice, bueno, si Canadá se suma bien, si no va a ser sujeto a fuerzas aranceles en los autos. La cuestión es que en esos acuerdos comerciales el país fuerte se impone. No por nada Trump ha estado en contra de los acuerdos multilaterales, donde finalmente ahí se debilita su posición. Entonces, estamos viendo cómo le ha impuesto condiciones a Correa del Sur, a otros países. De hecho, ayer manifestó que después de esta cuestión con México va a seguir con China en esta perspectiva de disminuir el déficit de comercio exterior. Entonces, el gobierno mexicano dice, no, es que eliminamos la cláusula de estacionalidad agrícola que Estados Unidos quería imponer. Pero resulta que ayer el mismo Trump dijo, México se comprometió a incrementar sus importaciones agrícolas y van a beneficiar a los agricultores de Estados Unidos. También se dice, es que se eliminó la cláusula de estacionalidad agrícola donde se iba a terminar el tratado a los cinco años. Entonces, se prolonga hasta 16 años, pero habrá revisión de cada seis años. Y la cuestión es que también se especifica, o sea, si no hay acuerdos positivos, se va a revisar o se va a trausturar, o sea, reflejando que Estados Unidos va a seguir imponiendo sus condiciones en la perspectiva de disminuir su déficit de comercio exterior que tiene con nuestro país. Y luego, también, el capítulo 19 de controversias fue eliminado y queda pendiente que si se incorpora Canadá, que Canadá está a favor del capítulo 19 de controversias, se modifique, pero en principio, en este acuerdo, México-Estados Unidos se eliminó. ¿Y eso qué implica? Que las controversias van a ser definidas en los tribunales de Estados Unidos, lo cual implica una pérdida para México, una pérdida de soberanía. Y en las reglas de origen de la industria automotriz, igual, Estados Unidos impone su condición de aumentarla de 62.5%, el componente regional al 75%, donde entre el 40 y el 45% sea con respecto a salarios arriba de 16 dólares de la hora. Y también eso va a llevar a que empresas, automotrices estadounidenses que ubicaste en México, algunas partes se trasladen a Estados Unidos, justo porque no van a cumplir con estas nuevas normas. Y entonces, y esto aquí lleva a que México, en vez de importar partes, autopartes de China, pues tenga que importarlas a Estados Unidos para cumplir estas reglas de origen. Entonces, esto nos va a llevar a México a disminuir sus exportaciones, a incrementar sus importaciones, tanto agrícolas como manufactureras de provincia de Estados Unidos, y nos va a incrementar el déficit de comercio exterior total, y eso va a implicar menor crecimiento económico. Entonces, repito, Estados Unidos sale ganando, México sale perdiendo. Entonces, estamos viendo que finalmente imperó en nuestro país, que era mejor un mal acuerdo que no tener acuerdo. ¿Y por qué México mantiene el acuerdo? Justo lo que han dicho es para generar certidumbre para que la inversión siga llegando, pero va a llegar en menor medida, tomando en cuenta las nuevas normas que si van a restringir las exportaciones de México a Estados Unidos, y nos va a llevar, repito, a menor crecimiento económico. La certidumbre para los inversores, pero a cambio de menor crecimiento y de pérdida de soberanía. ¿Este es el precio que México paga por alcanzar este acuerdo, doctor? Así es, así es, Manuel. Y no obstante que López Obrador el día de ayer dijo que está satisfecho porque se lavó la soberanía energética, la cuestión, sí, el petróleo es nuestro, se va siendo nuestro, pero quien viene y lo explota, lo saca y se lo lleva son las empresas transnacionales. O sea, dentro de estos acuerdos, no solamente se metió la cuestión energética, se metió la cuestión de telecomunicaciones, la cuestión de servicios financieros, y esto va a favorecer la mayor penetración en las empresas norteamericanas en estos sectores estratégicos. Y todo para generar certidumbre, que seguimos con el mismo modelo predominante, y el problema es que la gente, desde mi perspectiva, el 1 de julio se manifestó por todo lo contrario, se manifestó por cambio de rumbo. Yo no sé esta cuarta transformación prometida a partir del 1 de diciembre, que va a consistir, tomando en cuenta que seguimos con el libre comercio, estamos cediendo las posiciones de Estados Unidos a su favor, y resulta que con este libre comercio que seguirá, cómo vamos a rescatar el desarrollo industrial, cómo vamos a retomar la soberanía alimentaria, cómo vamos a generar empleos bien remunerados, cómo vamos a satisfacer las demandas de la mayoría de la población. Doctor Arturo Huerta, ¿este entendimiento comercial alcanzado entre México y Estados Unidos ¿dará certidumbre a la economía nacional? Mira, Angélica, la cuestión es que en estos 24 años del Tratado de Libre y Comercio, México ha crecido al 2.4% en promedio anual, siendo que en los 40, 50, 60 y 70 crecimos al 6.4% en promedio anual. Quien ha ganado con el libre comercio, con esos tratados libres y comercios, han sido las empresas internacionales. No por nada Estados Unidos está porque regresen a su país, justo para que desarrollen la economía norteamericana y que Estados Unidos vuelva a lo que fue antes. Y repito, con estas reglas de origen y esta cuestión de los 40, 45% de componente con salarios arriba de 6 dólares, nos va a llevar a que varias empresas regresen a Estados Unidos. Y en cambio México no tiene política industrial, no tiene política agrícola, no tiene política de crecimiento alguno. Entonces, repito, esta certidumbre es en favor de las empresas internacionales, pero no en favor de nuestro país. Ahora, está por comenzar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el que encabezará AMLO, y Estados Unidos con este, pues con este alcance, con este acuerdo previo. Se configurará próximamente también un nuevo congreso en las elecciones intermedias, en la Unión Americana. ¿Cuál es el panorama a mediano plazo para el gobierno entrante y quizá la aprobación de este acuerdo en el Congreso estadounidense, doctor? Mira, estamos viendo de que los que van a ser los jefes de la bancada de Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues bueno, lógico, es gente afín a los mismos planteamientos de López Obrador, entonces yo no veo que vaya a haber un cuestionamiento, una oposición, tomando en cuenta que este nuevo acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos tienen que pasar por el Senado de la República, vaya a haber cuestionamientos al mismo. En el caso de Estados Unidos, la discusión está siendo en que, sí, o sea, el viernes el representante comercial de Estados Unidos lo va a presentar al Congreso, o sea, que si acaso no llegan a un acuerdo con Canadá, este acuerdo bilateral en México-Estados Unidos va a ser sustituto al Telecán, y ya la prensa norteamericana está señalando que eso es un nuevo acuerdo, entonces esto va a llevar más tiempo, que perfectamente ya no sea aprobado por el Congreso actual de Estados Unidos, sino el que quede a partir de las elecciones de noviembre, y eso puede alargar justo la aprobación en el Congreso de Estados Unidos. Pero repito, en nuestro país, más que seguir con esta cuestión, sí, porque el representante López Obrador, el día de ayer, el señor Seade, dijo, sí, que el Telecán ha sido benéfico para el país, y que se irá acompañado a políticas comerciales abiertas, pero ¿dónde están los datos que nos digan que el Telecán ha sido benéfico para el país? Tenemos menos industria, o sea, la industria manufacturera en el 81 era el 26% de la actividad económica, actualmente es el 17%, o sea, tenemos una economía informal del 57-58% de la población que no tiene salarios asegurados ni prestaciones, y repito, y cada vez crecemos menos. Entonces, el debate debe ser cuál debe ser la estrategia de desarrollo para satisfacer las demandas de empleo y bienestar, mejores salarios, mejor distribución de ingresos, y en realidad que el país tome manejo soberano de su política económica y no esté dependiendo de las empresas internacionales o el capital financiero como ha sucedido hasta ahora. Doctor Huerta, justo mi siguiente pregunta iba a ser sobre estos beneficios. Ya usted ha adelantado, y pues como tales no se pueden ver, también nos mencionaba algunos porcentajes del antes y del después del TLC, pero entonces, ¿por qué esta idea, por qué tenemos o nos venden la idea de que estos beneficios son la base del desarrollo económico para México? Mira, el mismo discurso también de Enrique Peña Nieto el día de ayer o antier, de que las reformas estructurales configuraron las bases para el crecimiento. ¿De qué crecimiento estamos hablando? La economía mexicana de estos tres veces está ya en punto negativo en el último trimestre, ya en relación al anterior. O sea, si tenemos una creciente desigualdad del ingreso, pues lógico, vemos que este modelo económico libre mercado nos ha llevado a beneficiar al gran capital en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, en detrimento de los trabajadores, y que no se puede seguir con lo mismo. Si la gente se pronunció el primero de julio con este más del 50%, pues no solamente fue en contra de la corrupción, fue desde mi perspectiva en contra del modelo económico que ha generado esta situación. Entonces, la sociedad debe de manifestarse, justo por instrumentos de políticas de desarrollo industrial, desarrollo agrícola, políticas de empleo, no nos han presentado una política de empleo por parte del nuevo gobierno, no nos ha presentado una política de incremento salarial, de distribución del ingreso, que son, repito, los problemas latentes que enfrentamos. Pues, doctor Arturo Huerta, muchísimas gracias por su intervención esta mañana para conversar con nuestro auditorio sobre este tema que ocupa los titulares en la prensa nacional. Muchísimas gracias, buen día. Bueno, María Angélica, muchas gracias a ustedes y tengan un buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego.